bueno señoras y señores seguimos con el reto de la leche otra vez me déjate no me déjate estas cosas acá esto no es para colgar manteles se entiende ya escúchame escúchame aquí no me traigo a concursar mira hoy he traído una modelo una modelo señores de huaycán representando huaycán y la otra modelo otra modelo o sea tenemos una modelo de peso pesado y una modelo de peso pluma peso pluma con peso pesado señora una pregunta está preguntando qué mira qué está diciendo chucky su hermana de mayimbur la señora no es la hermana de mayimbu y ya listo además de dónde ven por acá amiguita cuál es tu nombre un sol de volumen un poquito tan nervioso mamita que muchas lentejuelas te pones acá por qué no mejor te compras lentejitas y te pones a vender lentejas a cuántos kilos de lentejas la mitad es el trabajo de ferretería puro fierro no te pones a vender lentejitas y te pones a vender lentejitas y te voy a presentar a nuestro modelo dos modelos más querido por el público que nos siguen acá a nuestros amigos al paisa por la red o sea manuelito ven con mi orejita más diana dice diana va a estar paradita que le es un besito pero ya no se va a agachar pero quiero que es un pico en su boquita dice yo lo voy a acabar yo lo voy a acabar yo lo voy a cargar yo lo voy a cargar no lo voy a cargar no lo voy a cargar yo lo voy a cargar no lo voy a cargar tiene que acabar todo ya mamí escucha para ganar hay que acabar hasta la última cebollita que hay ya mamita linda a ver todo lo de pescador que no quede nada la veo preocupada mamita linda es leche de tigre, pica, pica, pero no tan fuerte pues que digamos, ¿no? Vamos señores, un minuto, tu modelo, tu modelo, tu modelo Mi modelo, toma modelo, a ver modelo, alcanza Su color es blanquita, por qué, por qué, por qué, por qué Oye, voy a llegar los 20, solo el modelo, modelo, alcanza modelo Ya, va, 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 modelo ¿Dónde estamos, pues? Agarre el pie, este Acaso Está macho, estamos mal, ya listo A ver, 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 a ver Ya vamos, entran vosotros ya Ya vamos Tres, dos, uno, empezó, listo, ahí está Vamos señores Está bien, está bien Oh, Diana, mano Oh, ¿quién fue? 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 Diana, te va a ganar, Diana Diana, te va a ganar Diana, mano ¿Quién habla de la boca primero? No, Diana, 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 Diana No, Diana No No, 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 no hay agua Oh,ذه, cetera Servieta, servieta Ah, servieta Avivale Servieta Servieta, pe Servieta, avisane ¿Qué tal lo partimos en dos servietes? Claro ¿Cuál lado quieres? ¿Cara o serio, mamita? No, no, dile. No puede hablar, también está que le pique a ese bicho. Ah, listo. Bueno, ya solucionamos el problema. Ya, mamita. Un desempate, un desempate. Ya, ya, que sea, que sea, ¿cómo se llama? Palper de tijera, ¿cómo es? No, pues, no, no. Ya, que en vos. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo? Es desempate, es desempate. ¿Desempate? No, no. Fija tu ceviche. 10, 10, 10. Ya, una moneda, una moneda, ya, una moneda. Ya, 10, 10, 10, 10, 10, 10. 10, 10, 10. Ya, listo, 10, 10, ya, listo. Vamos a hacer mejor magia, paisa. Vamos a hacer magia, vamos a ver. Vamos a meter el billete para este lado. Ya, y sacamos por el otro lado el premio para dos señoras y señores. Listo. Toma, tú la pata. Listo, vamos a ver. 20, señora. 20, por acá, señora, para usted, por haber participado. Y 20, por nuestra liga. Pate técnica, pate técnica. A ver, ¿qué tal es que puse a comprar? Masa fierro, señoras y señores. Masa alambre, señoras. ¿A ver qué tengo que decir? Está rico ese ceviche. Ya, muy bien. A ver, señora, acá está. Muy rico la racha. Ya, muy bien, muy bien. Muy bien. Gracias. Listo, señores. Señores, señores, vamos, seguimos con el reto de la leche de tigre picante. Acá tenemos a la señora Eloisa Farmen, de Huaycán, a dos. De Huaycán, señores. ¿Qué zona? G. ¿Qué zona? C. G. C. Oye, ¿y el modelo? ¿Dónde va a la mensuales? Oye, nuestro modelo. ¿Dónde está Manolito? Ay, está allá con sus amiguitos. Oh, Manolo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? ¿Dónde está con sus amiguitos? Yo estoy acá, empezó. Estamos sobre el trabajo. No estamos sobre el recreo, hijo. Estamos trabajando. ¿Quién es el modelo? ¿Modelo a los 20 soles que van a ganar las señoras hoy día? ¿Dónde está? Él, él. Ahí estamos, señores. Vamos a hacer el reto de la leche de tigre con la señora Carmen y la señora Eloisa. Secretario de la leche de tigre. Ahí está. Ahí está, señora. Bien. en qué consiste el reto señor pompichu bueno ya está en dos minutos tienen que acabar de comer todo el pescadito hasta el último tomito tomarse toda la leche tigre señora ya tiene que acabar completo para que gane los 20 soles de la boca también ya ya saben a terminar todo dejar de masticar ya bien terminado nada de hacer trampas por favor 3 2 1 empezó el reto a la última cebollita acabó por este lado señoras y señores bueno la señora se está recercando se puede estar tomando su agua y tú crees que no pica tú crees que no pica no dulce 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 con azúcar y miel de abejas con roscotos agilismo todas esas cositas pues lo que me gusta es que la señora no se ha atorado con el ceviche pero con el agua es igualito 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 vamos No dice que quiere que lo imite, lo vas a imitar, ¿no? Miren, estamos acá, acá es el huacayo. ¡Mujados los papás! ¡Mujados los papás! ¡Mujados todos! ¿Dónde estamos? El huacán. ¡Estamos en la piscina, estamos en la piscina! Dos concursantes acá están, mira. ¿Nuestro amigo, cómo se llama amigo? ¿Cuál? ¿Cuánto? Luis. ¿Se parecen igualitos, no? Sí, de repente son gemelos, los amigos, de repente son parejas, no sé, pues, el que te viene. ¿Amigos? ¿No, pero recién lo conocen? Ah, recién se conocen. Me gustaría conocerlo, dice. Ah, recién se están conociendo, está bien, está bien. Es bueno conocerte, porque así no va a empezar el amor, no es fácil, pese a mí. La primera tiene que conocerse poco a poco. Ya, vamos a empezar entonces el reto, a veces estoy... ¿Ya cuánto es el premio, Pacha? 20 soles, mira. ¿Ya 20 soles? 20 soles. ¿Y dónde está el modelo? ¡Modelo! 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 Este está preparándome el agua, el modelo ya. ¿Ya todo sacó? ¿20 soles? 20 soles. 20 soles. ¿Hay empate como ahora? O sea, tú eres vengativo, ¿no? Sí, hay empate. Ah, sí, hay empate, 10 soles. Bien, bien, bien. No, el pate no puede ver, el pate no puede ver, tiene que ver un solo ganador. Eres un solo ganador. Ya, vamos a empezar, señora, vamos, a ver. Ahí está. ¡Ahí está! Pásame, secretario, la leche de tigre. De tigre. Listo. La bolsa, la bolsa, la bolsa. La bolsa. Oye, corre, trae la bolsa. La cuchara. Mira, ahí está el paisa, mire. La cuchara, Manolito. ¿Tú lo tienes, Pacha? La cuchara, señores. Ah, dame a este, Manolito, yo tengo que darle la cuchara, tengo que darle la cuchara para el primer amigo. Tres, dos, uno, empezó. Vamos, señores. Vamos, señores. Vamos, señores. Vamos, derramar, sin derramar. Ahora vamos, sin derramar. Ay, ¿qué? La foto, la foto, la foto. Termina, 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 termina. Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa, pasa. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Servieta, servieta, servieta. Vamos, hermanos. Agua, de borrón. Agua, oye, señor. Agua, ¿qué es el agua? Agua, ¿qué es el agua? Agua, sí, pide agua. Agua, agua. Agua, agua, para participar. Agua, agua, para participar. Ay, yo he pedido agua, para participar. ¿Cómo van a aguantar esta, hermana? Ah, el agua para ahí. Ah, ya, estamos carnavales, dos carnavales estamos. Agua, 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 por acá. Acá está su... Dos aguas. Su premio, me doy luego. Bien, muy bien. Su premio, su premio. Vamos a entregarle cuánto se ha ganado acá, amigo. Cuenta, peca, maldita rata, cuenta. Diez. Vamos, diez en diez. Veinte. Trabajo, trae, trae, trae. Nada, sabes hoy. Diez más diez es veinte, ¿no? Bueno, señores, aquí nuestro amigo el ganador se lleva a sus veinte soles. Ahí está, veinte soles. Un aplauso para nuestro amigo. Un aplauso para el ganador, oye. Un aplauso para acá.